Hola, ¿qué tal? Te saludo, soy Marco Mosquera, con mi esposa conducimos el programa Al Oído desde hace ya más de 10 años y es un privilegio. Hemos sido testigos como un canal de comunicación como es HCJB, una radio, ha podido acercarse a la comunidad, a las familias, han tenido la confianza de hablar y abrir su corazón, niños, hombres, mujeres, ancianos, etc. Y desde luego nosotros, siendo testigos de esa apertura del corazón, hemos sido respetuosos de cada circunstancia que están viviendo y hemos podido guiar, dar una palabra de ánimo, guiar a que nuestro consejero por excelencia es Dios. Él es un Dios de esperanza, un Dios que tiene una respuesta, un Dios que es oportuno a cada situación y ha sido un privilegio poder ser testigos del ánimo que Dios da a las personas. Hemos tenido oportunidad de orar, por algunas personas y también de conocer cómo Dios ha obrado porque nos cuentan su testimonio de que han conseguido trabajo, mujeres que se han podido embarazar, que han podido tener su bebé, matrimonios que están ya, han hecho las paces y que están pues ya de viviendo en otra circunstancia. Ha sido algo hermoso ver también cómo la gente ha tenido confianza en HCJB. Es decir, yo creo que estos 84 años que tiene HCJB ha permitido que haya credibilidad por su testimonio, por siempre estar guardando una visión de dar un mensaje de parte de Dios, de ser congruentes, de ser serios. Y esto también nos hemos podido dar cuenta en las personas que nos escuchan, de que ellos tienen o le dan una credibilidad y no solamente a nosotros, creo que a todos los compañeros que estamos en algún programa, hay esa credibilidad, esa confianza y cuando tenemos la oportunidad de saludar personalmente, pues vemos esa amistad, vemos esa cordialidad y vemos también esa confianza. Estamos muy contentos de poder estar y seguir y pedimos también a Dios y a ustedes que HCJB pueda todavía estar vigente y pueda estar actuando en esta comunicación.